¡Hola! Bienvenidos. Te invitamos al canal de Wonder Profe. Te dejo el link abajito en la descripción. En este video vamos a aprender la letra R. La letra R es una consonante y suena así. Para pronunciarla, tienes que poner la punta de tu lengua atrás de los dientes de arriba. Esta letra es muy grande. Es la R mayúscula. Te voy a enseñar cómo se escribe. Pon tu dedito en la ranita y vamos a seguirla. Bajamos. Hacemos una pancita y una patita. ¡Muy bien! Es muy fácil. Hagámoslo de nuevo. Esta también es la letra R, pero en minúscula. ¿Listos? Pon tu dedito en la ranita y vamos a seguirla. ¡Muy bien! Es muy fácil. Hagámoslo de nuevo. ¿Recuerdas las cinco vocales que ya hemos aprendido? Muy bien, las recuerdas todas. Estamos aprendiendo la letra R en mayúscula y la letra R en minúscula. ¡Muy bien! Ahora vamos a practicar la letra R con las cinco vocales. La R con la A, ra, ra, la R con la A, ra, ra, la R con la E, re, re, la R con la R con la E, ra, ra, la R con la I, ra, ra, la R con la O, ra, 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 La R con la O, Ró, Ró. La R con la O, Ró, Ró. La R con la U, Rú, Rú. La R con la U, Rú, Rú. ¿Pero qué otras palabras tienen el sonido de la R? ¡Vamos a averiguarlo! ¿Sabes qué es? Rana. Rana. ¿Sabes qué es? ¡Regla! ¡Regla! ¿Sabes qué es? ¡Rinoceronte! ¡Rinoceronte! Con la R se dice rana, con la R se dice regla, con la R se dice rinoceronte, hay que de cosas con la letra R. ¡Rinoceronte! 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 ¿Sabes qué es? ¡Robot! ¡Robot! ¿Sabes qué es? ¡Rinoceronte! ¡Rinoceronte! ¿Sabes qué es? ¡Rinoceronte! 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 ¡Ay, qué de cosas con la letra rr! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a leer! ¡Muy bien! Espero te haya gustado el sonido de esta letra. ¡Sigue aprendiendo! Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!